Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a un nuevo video. Este será el comienzo de una nueva era en mi canal de YouTube, ya que este va a dar un giro de 180 grados. Y algo también con un giro de 180 grados es el video de Colors de Healthy, que salió el 25 de febrero de este año. Nos vamos a enfocar únicamente en el video y no en la letra de la canción. Nos sitúan en un club de tenis en donde podemos observar a un chico muy guapo llamado Tyler Posey, bueno no es su nombre pero es el nombre del actor, que pues está jugando a tenis con su padre y es observado a diestra y siniestra por Helsey, que es la cantante y la chava protagonista. También se encuentran en este club la mamá de Helsey y como ya dije el papá de Tyler Posey. Todas estas personas tienen un crush instantáneo, obviamente los padres y los hijos. Empiezan a salir, a platicar, van a cenar e incluso podemos ver que Tyler Posey y Helsey van a la misma preparatoria e incluso tienen algunas clases juntos, lo que nos puede dar a entender de que a pesar de que el video empieza en el club de tenis, ellos no se conocieron ahí, sino que se conocían en la escuela y ya se amaban desde antes. El caso es que ella le va tomando a lo largo del video muchas fotografías a Tyler Posey desde diferentes lugares, es como una total stalker. Es por esto que ella no quiere que él vea las fotografías y siempre las esconde, pero un día, o mala suerte, se le caen las fotografías enfrente de él. Amablemente Tyler Posey va y las levanta y se las da, pero obviamente pues las ve. Y entonces las ve, y las ve, y las ve. Y entonces la voltea a ver a ella dramáticamente y pasa de verla con ojos de amor a verla como si lo fuera a secuestrar, asesinar y abandonar en un callejón vacío a que se lo coman los perros. La avienta las fotos, le lanza una mirada asesina y se va súper enojado. Y entonces nos muestran las fotos. Fotos tomadas desde todos los ángulos posibles, de diferentes lugares y diferentes días. La persona en las fotos, Tyler Posey, no es. ¿Saben quién es? Sí, ya deben de saberlo. ¡El papá! ¡Es el papá! Y bueno, ya nos muestran más, en lo que resta del video ya nos muestran más acerca de cómo la chava es que está enamorada del padre y no del hijo. Cómo le toma las fotos, cómo se arregla para él y, oh por Dios, les juro que este video es genial. Tiene una trama tan, pero tan, tan, tan cool que voló mi cabeza. Está súper bien hecho el video y además combina muy bien con la canción y con la letra, ya que si nos fijamos en la letra, dice muchas veces Blue Peels, si no me equivoco. Y en cada una de las escenas, imágenes que aparecen en el video, siempre hay algún elemento azul o tiene como un filtro azul o algo así. El caso es que el azul es un color presente tanto en la letra de la canción como en el video y eso está súper genial. No sé mucho sobre términos audiovisuales o sobre audiovisuales en general o sobre algo relacionado a este medio, pero como espectadora lo encuentro fabuloso e increíble. Espero que este video les haya gustado muchísimo y que les haya interesado. Si quieren ver el video de Healthy Colors, les voy a dejar el link en la cajita de descripción o pueden hacer clic en la información que ahí lo voy a poner de seguro. Quiero que regresen a este video y me escriban en los comentarios qué opinan sobre el video de Healthy y si tienen relación alguna con lo que yo dije, si concuerdan conmigo o no. Todas sus opiniones déjenmelas en la cajita de comentarios. Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales y si les gustó este video, no olviden darle like, comentar y todo lo que se hace con un video, háganlo. Yo soy Hanna y bye. Cham, 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 cham.